Bienvenidos al nivel 2. Si estáis aquí es porque habéis conseguido dibujar vuestros propios sprites en código máquina. Enhorabuena. Eso es algo que muy poca gente sabe hacer hoy en día, con lo cual ya habéis aprendido una cosa súper importante para vuestro portfolio y para vuestra carrera profesional. ¡Felicidades! Ahora vamos con la siguiente parte. El reto del nivel 2, que en este caso va a ser animaciones. Vamos a animar los sprites que hemos sido capaces de dibujar y otros sprites y vamos a construir animaciones patronizadas, animaciones con repetición y animaciones complejas. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Como siempre, a partir de nuestros retos. Vamos a ver cuáles son nuestros retos para este nivel. En nuestros retos vamos a empezar creando animaciones sencillas, simplemente con fotogramas, para pasar a animaciones con movimientos y con repetición y a utilizar patrones para dibujar patrones de repetición y finalmente hacer animaciones más complejas con patrones de repetición. Todo esto nos va a llevar a aprender un montón de cosas. Aprenderemos lo que son tiles en inglés, que en castellano significa baldosas, o lo que es lo mismo son patrones que luego utilizamos para hacer nuestros dibujos con patrones de repetición. También vamos a aprender las estructuras de repetición, que nos hacen falta para poder crear esos patrones de repetición y con las cuales conseguiremos hacer animaciones como estas, dibujos como los que habéis visto antes y cosas mucho más complejas. También vamos a aprender a dibujar en posiciones variables de la memoria. Como veis aquí, los personajes se pintan en distintas posiciones y para poder manejar posiciones de memoria variables necesitaremos una cosa que en otros lenguajes se conoce con el nombre de punteros. También vamos a aprender cómo funciona el raster de la memoria de vídeo, en este caso del monitor. El monitor de Amstrad CPC tiene un raster interno, un cañón de electrones que se mueve siguiendo esta estructura y que da lugar a una forma muy concreta de dibujar que tendremos que tener en cuenta en nuestras animaciones. Así que aprenderemos cómo funciona. Y por último, vamos a aprender sobre números positivos y números negativos, que también es algo que nos va a hacer falta no solo en estas animaciones, sino prácticamente en todo lo que hagamos en programación. ¿Estáis preparados para aprender todo esto y para crear vuestras propias animaciones? Adelante, porque vuestras animaciones de vuestros juegos os están esperando ya.